Hola, una vez más estoy aquí y en esta ocasión nadie me invitó. Yo salí solo de mi casa a documentarme en un tema que me inquieta y aquí se los quiero compartir. ¿Sabían ustedes que anteriormente la ciudad de Colón tenía diferentes opciones de transporte público para trasladarte desde la ciudad capital hacia acá y viceversa? Pues sí, en aquel entonces tenía la gente la opción de venir sin carretera, también venir en tren y en los 80 y 90 la gente venía hasta en avioneta y aterrizaban en ese aeropuerto que ustedes ven aquí. Esta terminal tiene más de 30 años de haber sido construida. En el año 2000 su remodelación se estimó en 14 millones de dólares. En los archivos del diario Panamá América encontramos declaración del ingeniero Acabo y en ese momento el ingeniero Pariente, para ser exacto, que esto estaría listo el 5 de noviembre del 2013. El tema de la terminal requiere ciertos factores que se alineen, para así decirlo, para que se dé. Una concesión, un terreno, un inversionista, los transportistas y la voluntad del gobierno para hacerlo. Estructuras deplorables siguen siendo el escenario de nuestra terminal. La presencia de orates, vigas a puntos de colapsar, tendidos eléctricos que son trampas de muerte, notable desaseo en cada uno de sus pasillos, construcciones improvisadas, una flota de buses que a simple vista se muestran obsoletas y ni hablar de los baños. Ahí corremos peligro todos los días que vamos a trabajar, no sabes si te van a asaltar, si te va a caer un zinc en la cabeza. Eso es tierra de nadie ahí, yo soy por lo menos uno de los más interesados, tanto por mi negocio y mi práctica en particular, que es el transporte, como por los usuarios a los cuales nosotros no veamos. En la terminal de Colón vemos locales comerciales, vallas publicitarias y también se cubre un zarpe a los buses que trabajan en la misma. ¿A dónde va este fondo? Hemos hecho distintas solicitudes, tanto a la gobernación como a la ATTTA, que realizan una auditoría para saber realmente ahora mismo quién está amistrando la terminal porque tú llegas ahí a la oficina y no ves el movimiento de nada, quién hace los cobros, a dónde va ese dinero. Nosotros mismos como transportistas quisieramos saber a dónde van esos fondos en estos momentos. En este momento la terminal de Colón se encuentra en un proceso legal con el ferrocarril, pero en diciembre pasado se propuso y al parecer arrancó la construcción de una nueva. La nueva terminal en Colón ya comenzó. Unos terrenos de la Sola Libre que están al lado de Plaza Milenio, se han hecho ya inversiones millonarias en ese terreno, cuenta con una concesión y se está trabajando ahí. Al iniciar mi bus, pasaron una ley la cual no te permite introducir buses nuevos. Entonces, ¿qué está pasando en Colón? No permiten que metan los buses nuevos ni para recuestos ni para nada, por una ley que era en Panamá, en la provincia de Panamá. Entonces, Colón ahora mismo se ha afectado porque si yo quiero traer tres, cuatro o cinco buses de ese formato, no me lo permite traer la ley. Entonces, sí me hubiera gustado que el sector de transporte tuviera un poco más unido para pelear este tipo de cosas, el combustible, y no estar peleando intereses particulares. En este momento se puede decir que la terminal es un hecho. La maqueta de la obra fue presentada a la ciudadanía. Pero, ¿tra esto beneficios más allá del transporte? Solo mejorando el transporte, nosotros nos posicionamos por encima de otros destinos locales. En Colón tiene todo. En Colón tiene playas, montañas, cascadas, culturas, una cultura diversa, muy, muy rica. Entonces, la gastronomía sobre todo. Todo el mundo quiere planita, todo el mundo quiere bon, todo el mundo quiere perfume de zona libre. Pero no se atreven ahí. Entonces, si nosotros organizamos nuestra terminal, porque es el central de transporte y comunicación también, nos preguntamos. Al beneficio de todo esto, sería que el sector fiesta, cual nos favorece a nosotros. Es decir, si todo el sector fiesta, a través del turismo, nosotros también tenemos más opciones para los que nos visitan. Sería como un eje central para dinamizar, no solo el turismo, sino la economía también. No solo es un tema de infraestructura, Julián, es un tema de esculturizar a la gente que va a estar dada a los turistas. De nada sirve que tenga una terminal bonita, sin la gente que está ahí no va a tratar bonita. Entonces, eso es algo que va a agarrar la mano. Creo que Colón tiene un gran potencial en el orquesturismo. Da mucha pena invitar a un turista que llegue a Colón por sus otros medios, porque desde que se baja, no se va a estar descogiendo. Porque o se baja en Keyword, o se baja en el mercado, y de ahí, si no va con alguien que conoce, queda perdido. Ahora la obra está valorada en 25 millones de dólares, incluido el centro comercial. Son muchos los coloneses que esperan que esto facilite la vida de los locales y que dinamice el turismo, tanto para panameños locales como extranjeros, teniendo la posibilidad de que muchos lleguen con facilidad, tanto a la costa arriba de Colón, la costa abajo, los pueblos del lago, incluyendo los pueblos de la transística. En días pasados veía a muchas personas molestas en las redes sociales por la palabra capacitar. Y por esto me tomé la tarea de investigar cuáles son las oportunidades que brinda el Estado en este momento para que la ciudadanía colonesa esté preparada para atender el turismo. Me metí a la página del INADE y ahí pude ver cursos presenciales que brindan de inglés conversacional, diferentes ramas de la belleza, artes manuales y primeros auxilios. De igual manera, esta institución ofrece cursos de modalidad virtual, dando clases de cultura emprendedora, operaciones básicas de restaurantes y bares, calidad en la atención del servicio al cliente, cultura turística y gestión turística sostenible. También cabe resaltar que la Universidad Regional de la Ciudad de Colón ofrece una licenciatura y un técnico en guía de turismo geográfico ecológico. Dicen que las grandes ciudades no se caracterizan por carros bonitos, sino por personas que dejan sus carros en casa para utilizar el transporte público óptimo. Con esta obra yo creo que vienen grandes oportunidades para el turismo y para los locales de la ciudad de Colón. Y la oportunidad la tenemos nosotros.